Michelle Viet fue una mujer que yo amé, con la cual me casé, y hasta ahí nomás. Con esto, cierro este capítulo en mi vida. Les pido que me ayuden a cerrarlo. La oscura traición de Héctor Soberón, Michelle Diff revela todo. No te estoy mintiendo. Y tú puedes ir a hablar con la señora, tú puedes ir a hablar con la señora, y la señora te va a decir siempre que fui yo. Pues que yo decido contar mi historia de esta manera, es simplemente contar mi parte. Ya lo superé, ella me lo comentó, yo ya lo superé. Se descubre cómo fue el día que Héctor Soberón traicionó a Michelle Viet estando casados. Pero ella le daría donde más le duele, pues tenía en sus manos su secreto con Gretel Valdés. Y no dudaría en usarlo en su contra. Michelle Viet se casó muy enamorada de Héctor Soberón, pero jamás sospechó que su matrimonio se convertiría en un tormento. La actriz fue objeto de sus humillaciones y engaños. Nunca la respetó. Se metía con cuanta mujer le gustaba. Pero no le tendría compasión. Soberón cometió un gran error en su matrimonio. Se involucró con Gretel Valdés, y eso no se lo perdonará nunca. Michelle estaba dispuesta a todo, con tal de desquitarse, porque le arruinó la vida cuando era una menor de edad, y él tenía más de 30 años. El actor se aprovechó de su inocencia. Michelle no era una mujer experimentada. Y él, había sido el primero, pero no le importó agraviarla. Soberón la trató muy mal, la humilló, la engañó, y controlaba cada aspecto de su vida, incluyendo los trabajos que le ofrecían. Pero nunca sintió remordimiento. Michelle, dejó de ser la mujer inocente que conoció. Se le cayó la venda de los ojos, en cuanto abrió una revista de espectáculos, y descubrió sus infidelidades. No iba a quedarse sin hacer nada. Estaba furiosa. Y es que, Soberón, no solo se burló de ella con otras. También lo hizo con Gretel Valdés. La actriz andaba con él, al mismo tiempo que con ella. El actor la engañó, haciéndole creer que era libre. Sin embargo, eso estaba lejos de ser verdad. Michelle creía, que tenía solo ojos para ella. Le había pedido matrimonio, y confiaba ciegamente en él. Realmente lo amaba, y se veía formando una familia a su lado. Pero eso cambiaría drásticamente. Cuando se enteró de su infidelidad con Gretel, lo mandó a volar inmediatamente. No quería saber más de él. Y menos, ser la otra. Ante esto, Soberón intentó arreglar las cosas, y aseguró tratarse de un malentendido. Algo que por supuesto Michelle no le creyó. Ella sabía perfectamente que le estaba mintiendo. Pero iba a hacerlo pagar. El actor no solo quería con Gretel, también la obligó a hacer algo impensable. Le pidió que perdiera un bebé que venía en camino. Por su parte, Michelle decidió hacer un documental, para contar toda la oscura verdad. Y de paso, darle su merecido a Soberón. Michelle dijo en sus propias palabras. Él no tenía derecho a hacerme tan infeliz como lo hizo. Me utilizó, y eso nunca se lo voy a perdonar, tiene que aprender a respetar. El actor, ya le había faltado el respeto de muchas formas. Y la revelación de un video íntimo de Michelle, fue la gota que derramó el vaso. Ella declaró. Ese video destruyó mi vida. Todo el mundo me señalaba por su culpa. Mandó a editarlo para perjudicarme solo a mí. Michelle, trató de hacer justicia por mano propia. Y aunque esto, no fue del agrado del actor, no se detuvo hasta lograrlo. Ahora vive una vida más tranquila. Y desea dejar toda esa pesadilla atrás, para seguir adelante. Recuerden que están en el canal, el muro de la fama. Mira este video que es mucho mejor. Seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.